Buenos días, senador Víctor Fuentes, precandidato a la gubernatura de Nuevo León por el Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien, muy bien, Placido, qué gusto saludarte, buenos días. A mí también me da mucho gusto saludarte en esta víspera de que nos va a llegar el el fatídico dos mil veinte, Víctor. Sí, un año muy triste para lamentablemente bueno, todos, y especialmente pues para quienes tuvieron la mala, muy mala fortuna de perder hasta estos momentos un ser querido, pero bueno, primero Dios ya irá pasando, ya la vacuna empieza a distribuirse en el mundo, en nuestro país México un poquito más lento, pero eso nos da buenos augurios, nos da fe y esperanza de que esto ya va a pasar. Bueno, ¿qué te parece si entramos a los temas importantes, mi querido Víctor? Ahí te va, ahí te va la primera pregunta. A ver. ¿Por qué tienes que ser tú el candidato Partido Acción Nacional a la gubernatura de Nuevo León y no niño y no Fernando Larrazábal? Así, en forma directa. Yo he sido un panista de siempre, desde muy joven, desde los dieciséis años, que toda mi trayectoria ha dado muy buenos dividendos al partido, a la gente, a San Nicolás, a Nuevo León, a México, y esta trayectoria en todo momento ha sido una trayectoria limpia, sin cuestionamientos, sin señalamientos, sin absolutamente nada hay que arrepentirme, y es lo que, además de los logros que me da mucho gusto de la mano de la gente haber obtenido, esta trayectoria me da la confianza de poder, con la frente en alto, buscar tan honroso cargo, que es como es la gubernatura de Nuevo León. A ver, con la frente en alto, dices tú, no tiene la frente en alto, Fernando Larrazábal, como para contender por la candidatura de tu partido, hablas tú de limpieza, hablas de tu trayectoria, no lo tiene el otro precandidato, Víctor. Yo no sé, cada quien es su conciencia, pero yo no he necesitado esconderme por años, de alejarme de la vida pública, todo lo contrario, cada vez, cada día, en cada momento, lo hacemos con mayor intensidad, con la confianza que nos da precisamente eso, tener la conciencia en paz, un expediente, una trayectoria limpia, con muy buenos resultados en todo momento. Ok. ¿Quién está detrás de tu cultura, Víctor, y quién es la candidatura de tus otros dos contendientes? Detrás de un servidor, esa trayectoria, están detrás los propósitos, las ideas, las ganas de hacer bien las cosas, y personas buenas, todas bien intencionadas. Tengo el gusto de ser hasta este momento privilegiado con el apoyo de panistas como Mauricio Fernández, como Felipe Jesús Cantú, como Fernando Margaín, como Gerardo Garzazada, como Gustavo Valdés, Plater Camadero, y muchos de esos panistas que son también de trayectorias muy, muy amplias, muy largas, de grandes batallas que han pues enarbolado en el pan, y sobre todo también de trayectorias limpias todos ellos. ¿Quiénes están detrás de Fernando Larrazábal? Acuérdate tú que mi columna se llama irreverente, estimado Víctor, o sea, para que no nos sintamos así como que medio incómodos por la manera en la que Plácido te está preguntando. ¿Quiénes están detrás de Fernando Larrazábal? No, pues los que los convencieron, los que fueron a hablar con él, el señor estaba ya alejado totalmente de esto. Entiendo que una de las personas que le habló al oído por lo que se ha ventilado públicamente y lo que algunas personas me han comentado, pues fue entre ellos el gobernador del estado. Yo no quisiera jamás que alguien con esa calidad moral estuviera detrás de mí. El gobernador Jaime Rodríguez, independiente, expriista, detrás de Fernando Larrazábal, ¿esto es lo que estás diciendo, Víctor? Pues es lo que digo, a mí no me consta, yo no estuve ahí, a mí no me invitan. Este, pero, pero es lo que muchos actores políticos y la opinión pública ha venido manifestando en las últimas semanas desde que el señor Fernando tomó su decisión de participar. Una pregunta más recta, Raúl Gracia, Víctor Pérez, ¿están detrás de Fernando Larrazábal? Pues yo todavía no los he visto en público, parece, no estoy seguro que que ya han tenido eventos con personajes muy cercanos a quienes tú mencionas, lo cual presupone la simpatía hacia su proyecto, pero bueno, yo no he visto nada, al menos que me conste, donde especialmente y directamente ellos tres tengan una manifestación de apoyo, pero sí de personas muy cercanas a estos. ¿Y del tercer contendiente que está detrás, se habla de que Ana Fernández, se habla de que hay otros prominentes miembros del partido? Bueno, usted tiene una trayectoria muy cercana a la señora Cana Fernández, lo cual presupone que ella ha consentido a esta postulación, y bueno, pues yo no, es evidente que que el día de hoy las encuestas marcan una preferencia en donde, pues bueno, es claro quién tiene y quién no tiene los números para poder contender en en algo de este tipo de alcances. Algo muy específico, ¿cuál es el propósito principal de que tú estés contendiendo por la gubernatura de Nuevo León? Porque el gobierno de Nuevo León es un desmadre y porque quiero estar en condiciones de organizarlo, de coordinarlo, de armonizarlo, de articularlo, única y exclusivamente buscando los altos intereses de la gente, el bienestar del Estado, todo, el transporte público, el medio ambiente, la seguridad, en sí nada y nada estamos mejor que hace seis, doce y que se diga dieciocho años. Yo he tenido una trayectoria en la vida pública desde entonces y he podido ver funcionarios que lo hacen bien, que lo hacen mal y otros como los actuales que lo hacen muy mal. Entonces todos esos que lo hacen bien, más mucha gente buena, que hay mucha en el Estado de Nuevo León, deben estar en la toma de decisiones y en la ejecución de las mismas y creo estar en condiciones en mi vida para poder coordinar ese tipo de esfuerzos. En una conversación anterior que tuvimos, Víctor, y espero no ser indiscreto por esto, mencionaste que los casinos que Fernando abrió, tú los cerraste, ¿cómo estuvo eso? Pues entiendo, digo, que se abrieron en esos, en los años, en hace doce, quince años, pero bueno, ahí me tocó cerrarlos, ahí me tocó clausurarlos. ¿Cuál fue el rol de Fernando en este tema de los casinos, Víctor? Bueno, su administración ya trata de hace tiempo y creo que es coincidente con la apertura de los mismos, no? No, son negocios que van abriendo de una manera, pues no, no clara muchas veces, no, no muy definida, pero lo que sí es que fueron aquellas épocas donde fueron aperturando en el Estado de Nuevo León, en diferentes municipios, incluyendo San Nicolás, y bueno, yo estoy completamente en contra de su operación ilegal, ilegítima, irregular, y cada que se me presente la oportunidad de suspender, de clausurar un negocio con estas características que esté operando al margen de la ley, como ya demostré tener la capacidad de hacerlo, lo volvería a hacer. Ok. De los otros contendientes del Partido Morena, del Partido Movimiento Ciudadano, ¿qué me puedes decir específicamente de Claraluz, específicamente de Samuel, ¿qué me puedes decir de ellos? Y vamos a dejar para el final tu opinión directa sobre Adrián de la Garza. Pues mira, Samuel es un, alguien que conozco, somos compañeros senadores, es un muchacho que tiene muy buenas calificaciones, entiendo, pero que no ha tenido la fortuna que hemos tenido otros de estar en la parte del gobierno, en la parte ejecutiva, en la parte de operativa, y por ello, pues no se pudieran evaluar sus resultados, si llegara a aprender en una, este, pues responsabilidad tan grande, pues no es una cosa menor, creo que él tendrá que seguir evaluando esto, y bueno, yo seré muy respetuoso siempre de sus decisiones, no lo considero una persona malintencionada. De Claraluz, pues es una mujer también muy entusiasta, fuimos compañeros alcaldes, y creo que le ha echado ganas a sus empeños siempre, sin embargo, pues a todos nos evalúan por nuestros resultados, y en cualquier tema yo estoy más que dispuesto a comparar los resultados de unos y en otros de nuestras gestiones como alcaldes. Y de Adrián, el alcalde con licencia de Monterrey, ¿qué me puedes decir? Pues entiendo que su formación es policiaca, es de investigación, creo porque lo conocí como titular de la Agencia Estatal de Investigaciones, lo conocí como procurador, creo que su chamba es aceptable en este terreno, pero pues al igual que con los otros colindantes de San Nicolás, es evidente que la calidad de los servicios públicos que prestamos en el municipio de San Nicolás, y que se han mantenido, hoy San Nicolás luce todavía, y me da mucho gusto, con todas sus calles sobradamente limpias, ordenadas, y se ve clara la diferencia cuando se atraviesa el municipio de Monterrey, o de Escobedo, de Apodaca, o de Guadalupe. San Nicolás empieza a tener una marca por sí misma, y yo creo haber contribuido muchísimo en ello, en mi gestión. Ok, mencioné un calificativo, que es el caso de Nuevo León. ¿Cómo está la situación en México con López Obrador, Víctor? Mira, es un presidente que ha sabido identificar problemas muy, pues muy lamentables en grupos, grandes grupos vulnerables de nuestra población, en jóvenes de escasos recursos para apoyarlos y sigan estudiando en personas con alguna discapacidad, en adultos mayores. Ha sido muy sensible con ellos, eso no se puede denostar. El régimen anterior, incluyendo los 12 años del gobierno del PAN, siento que fueron frívolos e indiferentes al igual con quienes poseen los salarios más bajos, no aumentando el salario mínimo en los niveles que se necesitaban. Este presidente lo ha hecho. Sin embargo, también yo creo que algo de lo que ha adolecido, de lo que le ha faltado mucho, es de tener la capacidad de promover el crecimiento económico del país. Las decisiones que ha tomado no alientan, todo lo contrario, inhibe la inversión. Si no hay inversión, pues no hay trabajo, si no hay trabajo no hay ahorro, si no hay ahorro no hay riqueza, se pierde el círculo virtuoso de la economía. Este presidente bien parece que tiene un de riqueza, con los pequeños, con los medianos, con las grandes empresas. Yo creo que queda tiempo que esperemos recapacite para que al incentivar y al promoverle la inversión y la economía, pues se generen más impuestos, más que también ayuden a las beneficios. Bueno, Víctor, la última pregunta, tu relación con la iniciativa privada de Monterrey, ¿cómo es? ¿Cómo te ven los empresarios? Pues ha habido siempre una adecuada y cada vez más intensa comunicación. Estoy difícilmente un día que no hable con alguno de los más connotados, de los más importantes, hay una comunicación permanente. Ha habido momentos, pues, de un acercamiento amistoso y otros de un acercamiento necesario en la discusión de temas trascendentes para el país en los cuales he jugado un papel yo muy determinante, como por mencionarte el tema de la regulación de las pedreras, el tema de la regulación del tráfico, el transporte público, el transporte de carga especialmente, otro tema como el etiquetado frontal a bebidas y alimentos. En todos estos, pues, ha habido unas sanas diferencias que creo que a base de una postura legítima y explicable y razonable hemos podido dirimir y les ha quedado claro que en mí tienen un aliado para sus buenas causas, les ha quedado también, yo creo, a todos, sobradamente claro que cuando se trata de velar por el interés público, mi posición no va a ser negociable. Bien, bien, Víctor, senador Víctor Fuentes, muchas gracias por el tiempo que le has dedicado a Detona, que pases muy feliz año y vamos a ver qué noticias nos tienen después del 10 de enero. Esperemos muy buenas, esperemos que prevalezca nuestra actitud y vocación democrática en el PAN. Un requisito de cualquier instrumento democrático, de cualquier partido demócrata, es escuchar a la gente. El PAN tiene el reto, este 10 de enero, su militancia, sus integrantes, de escuchar a la gente. Y en torno a lo que la gente les diga, lo que la gente opine, lo que la gente desee del PAN, desee de quien sea el candidato del PAN, tomar su mejor decisión con toda libertad. Si es así, no tengo la menor duda, que el 10 de enero será una fiesta democrática y que a partir del día 11 el PAN tendrá nuevamente, con renovada fe y esperanza, la oportunidad de dibujar una nueva ruta para llegar al gobierno de Nuevo León con nuevos bríos y esperemos Dios con muy buenas también resultados y soluciones. Gracias Víctor, buen día y feliz año. A sus órdenes igualmente, feliz año.